El Espíritu Santo Edgar, Junior, David, Oscar Alexander y Oscar Israel ¿Por qué desean vivir esta experiencia de noviciado en el Instituto de los Hermanitos de María? Nosotros queremos percibir la llamada amorosa de Dios en nuestras vidas, en la vivencia de la fraternidad y en la misión. Queremos vivir esta etapa de noviciado como un tiempo de iniciación en las exigencias de la vida religiosa marista. Pedimos infinitamente ser admitidos a vivir desde la experiencia, después de haber finalizado nuestro postulantado y con los deseos auténticos de seguir acogiendo esta nueva etapa formativa de consolidación vocacional y apasionamiento por Jesús y su reino. Gracias. 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 Gracias.